Noticias 12 Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12 Exdiputado afirma que la unidad debe establecerse con la población y no con la cúpula Organismo valora en crisis de Nicaragua y la participación de la comunidad internacional Economista valora proyecciones del Banco Central como viable Gobierno de Maduro rechaza vacunas AstraZeneca del mecanismo COVAX, gestionadas por el presidente interino Juan Guaidó Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde